No sé cómo habría hecho esto sin ti. Mírate. Calla. Nunca te habría dejado hacerlo sin ti. ¿Qué coño es eso? Había una trampa. ¿Una qué? Trampas explosivas. Mira dónde pisas. Mira. Mierda. 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 ¿Dónde vas? Espera un momento. La zona está hecha polvo. ¿Hay lobos? No he visto ninguno, pero no lo sé. Creo que hay que bajar. ¡Mierda! ¿Eli? Joder. ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Esa tal Lía... ¿Y si cuando lleguemos ya no está? Prefiero no pensarlo, la verdad. Deberíamos poner unas cuantas cuerdas de esas por Jackson. Nos vendrían bien contra las hordas. Sí, serían útiles. Aunque... acabaríamos volando algún rezagado. Pondríamos carceles y advertencia. ¿Y si no saben leer? Pues dibujos, en plan un pie tropezando con una cuerda y una explosión. Podría encargarme. Me encantas. Lo quiero por escrito. ¿Qué es? Conocí a un amigo de Joel que había puesto trampas por toda una ciudad. ¿Y cómo se movía la gente? Estaba solo. Espera, ¿dices que tenía una ciudad entera para él? Y problemas de confianza. Es triste, pero seguía vivo. Ey, oye. ¿Quién crees que es? Alguien que quiere que sintamos su amor. ¿Tendrá algo que ver con los lobos? No, lo sé. Es raro de cojones. Es raro de cojones. No, 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 no. Puta mierda. Les dispararé. Mira. Es de Tommy. Lo que han montado los infectados. ¿Estás bien? Sí, lo siento. Es el olor. Muy bien. Supongo que habrá ido a pie. ¿Puedes seguir? Sí, estoy bien. Por favor. ¿Cómo ha acabado así esta ciudad? Boston no era así, ¿verdad? Boston no estaba justo en medio de una guerra civil. Los luciérnagas nunca opusieron tanta resistencia. ¿Tú ves la emisora? Sí, es por ahí. Colina arriba. Hola. Más cuerpos. Otro tiroteo. Tommy ha pasado por aquí. ¿Pasaría por ahí? Buena parricada. Vale, pues... Por aquí nada. ¡Para! Una trampa. Mierda. Bien visto. Hay muchísimas. Serán para los infectados. Aún así... ¿Un mal paso? Sí. Vamos con ojo. Bueno, vamos con el que... Gracias. 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 Buena idea. Funciona. Sí. Un truco de Joel. La hierba alta me pone de los nervios. Sí, cada vez se ve menos. ¡Ali, cuidado! ¿Estás bien? Sí. 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 No tiene sentido. Sí. 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 Gracias. 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 ¡Ostras! ¡Ostras! Gracias. ¡Gracias! Ahí está la emisora. ¡Gracias! 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 Ahí está. Cuidado ahora. Parece vacía. No me lo trago. ¿Ves cómo entrar? Aún no. ¡Joder! Brutal. ¿Es cosa de Tommy? Vamos dentro. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! Es un mensaje. Es reciente. ¿Crees que seguirán aquí? Espero que no. Mantente atenta. Otra vez esa pintada. ¿Quién es esta gente? Otros puteados por los lobos. Pues parece que están como cabras. ¡Gracias! 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 ¡Los ojos! ¡Siga! ¡Los ojos! ¡Gracias! ¡Rosa! ¡Suscríbete! 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 ¿Lo oyes? ¿Qué es eso? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Dina, hay que correr! ¡Instruxas, ahí! ¿Están con los demás? ¡Dio, qué coño es! ¡Dispara! ¡No pares! ¡Hay que despistarlos! ¡Ahí, delante! ¡Oh, mierda! ¡Muy bien! Por ahora valdrá. ¡No pares! ¡Dad una entrada! Hay esporas delante. Máscaras. Vale. ¡No podemos parar! ¡No podemos parar! ¡No podemos parar! Ojalá haya un camino. Creí que nos tenían. Lo sé. ¡Elly! ¡Elly! ¡Máscaras! ¡Registrará toda la estación! ¡Hostia puta! ¿Y bien? ¿Son escarcos o intrusas? ¡Oye, espérame! ¡Yo un día! ¡Las que doy! ¡Cuidado! ¿Qué coño importan esas intrusas? Los escarcos acabaron con toda esa huidada. ¡Deberíamos dejarlas para que se las coman los infectados! ¡Matar una maíz de Dios! ¡Aquí dentro! ¡No es suficiente! ¡También matan! ¡No! ¡Joder! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me cago en falco! ¡Los armas! ¡Los armas! ¡Los armas! ¡Los armas! ¡Los armas! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. Fuck! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.